Si te confieso la razón, si me delata el corazón, me escaparé de mi prisión Entiende que mucho he callado, que este secreto crece mil lejos de ti No puedo vivir, sola y sin poder tocarte, solo necesito hablarte Decirte en una canción, cuánto anhelo tu calor Déjame emprender el viaje, de tu mano y demostrarte con mi amor Que alejarnos fue un error, que ya nunca te completó Dime lo que tú quieras, miéntela a tus ojos este amor Que ya lo presiento, no podremos ocultarlo, dime lo que tú quieras Pero ya no aguanto la ilusión, bajo la luna dímelo Confesemos este amor prohibido, 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 prohibido amor Este amor prohibido, me trae enloquecida, quiero demostrarte cuánto tiempo hemos perdido Dame un minuto y deja, deja ya de pensar Y yo no puedo dejar de mirarte, no puedo dejar de extrañarte No puedo controlar las ganas de bailar contigo Y estoy, solo y sin poder tocarte, solo necesito hablarte Decirte en una canción, cuánto anhelo tu calor Déjame emprender el viaje, de tu mano y demostrarte con mi amor Que alejarnos fue un error, que ya nunca te completó Dime lo que tú quieras, miéntela a tus ojos este amor Que ya lo presiento, no podremos ocultarlo Dime lo que tú quieras, pero ya no aguanto la ilusión Bajo la luna dímelo, confesemos este amor Prohibido, 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 prohibido amor No puedo dejar de mirarte, no puedo dejar de extrañarte No puedo controlar las ganas de bailar contigo Dime lo que tú quieras, miéntela a tus ojos este amor Que ya lo presiento, no podremos ocultarlo Dime lo que tú quieras, pero ya no aguanto la ilusión Bajo la luna dímelo, confesemos este amor Prohibido, prohibido, prohibido amor Prohibido, prohibido, prohibido amor Prohibido, prohibido Prohibido, prohibido amor Prohibido, prohibido amor Prohibido, prohibido amor Prohibido, prohibido amor